El reina lleva corona y de pastora sombrero. Y de pastora sombrero, que dicen blanca paloma, porque bajó de los cielos, que dicen blanca paloma, porque bajó de los cielos. Y en su mano lleva un niño que sueña un mundo mejor, llamará como tú quieras, pero es la madre de Dios. Un lunes sale a la calle, gente con test de alegría. La llevan entre varales, llena de salve y viva. Y en su mano lleva un niño que sueña un mundo mejor, llamará como tú quieras, pero es la madre de Dios. Y en su mano lleva un niño que sueña un mundo mejor, llamará como tú quieras. Y en su mano lleva un niño que sueña un mundo mejor, llamará como tú quieras, pero es la madre de Dios.